El cazador de cabezas, Lucas Lucasin Ferreira. Es un jugador brasileño de 19 años que se ha desempeñado en equipos como Godsend e Inco Gaming. Últimamente está dando mucho de qué hablar porque su desempeño con el arma SKS se ha visto superior, se ha visto supremo en las partidas competitivas. Y no solamente se ha visto, se ha capitalizado y se ha oficializado, ya que él algunas temporadas atrás, o creo que la anterior temporada, fue el mejor jugador a SKS del mundo. No solo el que mejor la usaba, incluso entré en el top global, gente. O sea, cuando hay que hacer una pequeña diferencia, cuando decimos que un jugador es el mejor jugador del mundo, tal vez sea bueno con ella, y tal vez por ahí haya alguien que juega mejor que él y no es youtuber, o no lo sabemos. Sin embargo, cuando es el mejor jugador del mundo, como creador de contenido, como jugador profesional, y además en el juego, en la tabla de marcadores, ya es otra cosa completamente diferente e irrefutable. Esta es una de las jugadas por la que últimamente está dando mucho de qué hablar. Esto prácticamente acaba de pasar. Inco, Lucasin, en una partida competitiva, haciendo uso de la SKS, sacando rachas, haciendo de todo. Así es como inicia más o menos su clip en una partida de punto caliente en un mapa grande. Ve, o sea, la habilidad que él tiene, más tarde vamos a hablar del HUD, más tarde vamos a tocar ciertas otras cosas, las sensibilidades, etc. Juega en un teléfono disparando con la mano derecha. Ve, ve, ve. O sea, la habilidad que él tiene al momento de disparar el arma, la precisión como tal de poner las balas del pecho hacia arriba de los jugadores, es lo que lo diferencia entre cualquier otro jugador de SKS y él, obviamente. Ve esto, o sea, sigue corriendo, sigue matando en la zona de medio. No es un jugador extremadamente rusher. Es un jugador mucho, mucho, mucho más táctico, que trata de predecir los movimientos del rival en relación al respawn, que trata de encontrar, ve. O sea, esto lo ejemplifica de muy buena manera. No es ningún rusher. Hemos visto jugadores que van muy rápido con SKS y que son buenos, pero él no. Él es un poquito más táctico, más inteligente. No es campero porque él está completamente expuesto. Pero sí, vamos a volverla a vivir. Él se mantiene más o menos en una zona del mapa en medio, completamente vulnerable, completamente expuesto. ¿Cuál es el mérito como tal de que realice ese tipo de jugadas? Que simplemente tiene una inteligencia brutal para saber por dónde pueden estar saliendo los enemigos. Tú imagínate que es una aguja en medio de un círculo y constantemente está rotando para tratar de adivinar los movimientos del rival. Tal vez no lo logres ver, no lo logres ver de esta manera, de forma rápida, ¿no? Pero tú velo en el minimapa. Él está quieto. Él prácticamente se mueve metros de su posición original y lo único que va haciendo es limpiar la zona en forma de círculo, haciendo, bueno, uso de sus habilidades de lectura del mapa, de los respawns, etcétera, como te menciono. Entonces, eso es lo impresionante de este clip. Con un poquito de menor calidad, tenemos este otro clip en una partida directamente competitiva, directamente castrada. Aquí lo vemos hacia el primero. Ahí ya llevaba una doble, si no me equivoco, triple. Y así se hace a todo el mundo. 42 bajas, 14, 16. O sea, es un jugadorazo muy táctico, amigos. Muy, 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 muy táctico. Cabe resaltar que es muy, muy constantemente baneado. Es muy constantemente, pues, eliminado de sus cuentas por obvias razones. Ya sabemos cómo se manejan ese tipo de cosas en Tencent, o Activision, o quien quiera que sea. Vamos a ver otro clip en el extinto Meltdown. ¿Por qué digo extinto? Pues porque ya no se juega prácticamente. Ya nadie juega Meltdown B, bueno, en partidas competitivas. Sí, es lo mismo. Esto es lo que le caracterizo yo a este jugador. Ahorita lo vamos a volver a ver. Pero sí, este tipo de movimiento, amigos. Yo sé que tal vez, te repito, no es fácil de ver a simple vista, entre comillas, por así decirlo. Pero cuando tú lo analizas de forma, de aparte, cuando ya tienes un poquito más de experiencia en estas cosas, como nosotros con los análisis, que ya estamos acostumbrados a ver ese tipo de situaciones, es lo que hace. Se mantiene quieto y espera a dos factores. Las rotaciones, o bien que los jugadores lo vengan a buscar. Esto, amigos, se lo aprovecha de muy buena manera. Los busca y los encuentra. Y los jugadores, básicamente, es que es un poquito complicado de explicar. Pero sabe dónde apuntar, sabe cómo disparar y sabe dónde van a salir los enemigos. Encima, con un arma que mata de dos disparos. Esta es el secreto. Esta es la magia, como tal, de Lucacín. Sabe perfectamente dónde apuntar prácticamente todo el tiempo. En este otro clip, quiero que veas que también, no solamente es un jugador SKS. Obviamente, se desempeña de muy buena manera con ARs. Yo no lo he visto como tal jugar tanto con rifle francotirador. Pero, bueno, mira, aquí lo estamos viendo. Se queda uno versus tres. Ahí mata al primero con una kilo o con M13. No vi muy bien el arma M13. Ahí está. Y lo están esperando los otros dos en una partida de buscar y destruir. Va muy en silencio él. Lleva silencio mortal. Ahí lo escucha. Va corriendo. Va a intentar buscarlo aquí con un sniper. No lo logra. Y antes de cualquier cosa, también se hace al tercero. Básicamente, un clutch, amigos. Para defusar la bomba de uno contra tres con una M13. También es un jugador, claramente, muy, 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 muy poderoso. Sin SKS. Siguiente clip. También una partida competitiva. Aquí voy a arriesgar y voy a pedir aquí de su ayuda de ustedes, amigos. ¿Qué teléfono es? No es un iPhone por el tema de las FPS y el punto en medio de la pantalla. Por el punto en medio, yo diría que es algún tipo de Red Magic o algún Xperia. Pero ustedes saben más de eso. No logro identificarlo. Y ustedes me dicen. En fin. También quería decirles que juega a 19 MS y a 87.90 FPS. Esto es importante que lo sepamos por muchos factores, por muchos motivos. Tú sabes que el tema del internet es algo muy importante. No fundamental. No se me confundan tampoco que digan. Ah, yo soy malo porque tengo 50 MS. No. Sin embargo, jugar a 100 MS y luego jugar a 20, claramente hace una diferencia a la hora de apuntar, a la hora de que le entran las balas al rival. Sí juega un papel importante, más no fundamental. Ni el internet es motivo de que Lucasin sea bueno. Por supuesto que no. Que ayuda, sí. Luego, el dispositivo que tire también lo ayuda. Para ser un jugador profesional y destacar como lo hace él, esta combinación tiene que ser muy importante. Habilidad y experiencia, buen internet y buen dispositivo, tal cual. Aquí tenemos otro clip, amigos. Por cierto, te voy a dejar el link de su Instagram en la zona de la descripción por si te interesan algunas cosas que él sube, sube su día a día, sus partidas ganadas, en fin, sus highlights. Aquí vamos a ver otro clip que le dio vuelta a la comunidad, uno de sus clips más importantes, más virales en Facebook, principalmente, amigos, jugando para Inko o en una partida con Inko. Es que me sorprende mucho la habilidad que tiene el jugador con el arma, la movilidad que le da. Tú sabes que sí, la SKS es un arma que desde hace más de 5 o 6 temporadas habíamos dicho que estaba completamente rota. Y es que no la han ni nerfeado. Creo que ya le metieron es más, un bufeo. Y es que no es fácil de usar, no es nada fácil de usar. Pero si tú la dominas a tal grado de ser el mejor jugador SKS del mundo, como lo es Lucasin, tú imagínate el daño que hace. Es que es increíble con el aniquilador. Vemos otro ejemplo de la precisión que tiene este jugador. Lejos de ser el mejor SKS, porque también lo vemos jugar con otras armas, yo diría que es el jugador más preciso de Codmobile. O sea, tú explícame, entre el SKS, el MK2 y cualquier rifle francotirador, ¿cuál sería o cuál tendría que ser el jugador más preciso de Codmobile? No un sniper, ¿por qué? Porque es one shot, one kill. Tal vez sea el jugador con el mejor aim o la mejor puntería de cara al primer disparo. Sin embargo, ¿qué características tiene el jugador más preciso? Tiene la capacidad de meter la primer bala y la segunda bala prácticamente en el mismo lugar con un objetivo en movimiento. La diferencia con un sniper, dos balas versus una bala. Tal vez sí tengas un muy buen aim con un sniper y tienes la primer bala, pero luego tienes que meter la primera y buscar al enemigo para meter la segunda. No mata de una bala a la SKS. Entonces yo diría que ser el mejor jugador SKS es sinónimo de ser el jugador más preciso a SKS. Al igual que, por ejemplo, jugar con una .50. Es más o menos para que me estén dando una idea de que ustedes me entiendan a lo que me refiero con precisión. Pero amigos, pues no sé. Vamos a ver ahora rápidamente su HUD, su HUD y algunas de sus sensibilidades. También te voy a dejar o estarás viendo justo en ese momento su clase. Su mejor clase de SKS es la que estás viendo justamente ahora. Es una clase un poquito extraña. Es una clase que a mí la verdad me sorprende porque veo que me sorprende y no. Porque tira por precisión justamente lo que estamos comentando, pero sacrifica demasiado la movilidad. ¿Por qué razón? Eso te deja muy importante que lo vieras y es muy importante que lo digamos ahora para que me entiendas todo lo que habíamos analizado antes. ¿Por qué crees que perjudica la movilidad, pero prioriza la precisión, el alcance y el control? ¿Te acuerdas lo que te había dicho que no es un jugador rusher y es un jugador más táctico? Bueno, en su clase también se demuestra. No te hace falta moverte rápido por el mapa, siendo una estaca que va rápidamente rotando en su mismo eje para encontrar los respawns de los enemigos. ¿Para qué quieres ser rápido si prácticamente siempre estás en el medio del mapa o en puntos clave para atraparlos en el respawn o atraparlos de forma estratégica? Para eso quieres mayor alcance, mayor previsión y mayor control. Me encanta esto porque analizando todo ese tipo de detalles nos damos cuenta si tenemos o no razón. En este caso, bueno, los datos nos respaldan. En cuanto a su HUD, vemos que prácticamente por lo menos en este celular que desde hace mucho tiempo su clip, pues está jugando a tres dedos. Actualmente, si no me equivoco, juega a cuatro dedos ya en un dispositivo más grande. Pero esto lo quería mostrar para los que dicen que es excusa tener un dispositivo pequeño, que no me da la pantalla, que no soy bueno porque tengo un iPhone 8, que no soy bueno porque tengo un iPhone X normal. Aquí está, señores, la prueba de que no hace falta tener un super dispositivo, ni una super pantalla, ni ni siquiera finger slip para ser un jugador extraordinariamente bueno en Call of Duty Mobile. Su HUD actual también lo estás viendo ahora mismo en pantalla. Es un HUD, te repito, a cuatro dedos. A ver, es un teléfono y el botón está muy grande. No sé si asegurar que juega a cuatro dedos porque tal vez tenga las manos muy grandes como yo y el botón de disparo, aunque está hasta arriba, él aún dispare con él. Lamentablemente no tenemos tanto gameplay y tanta información más actual de Lucasin. Sin embargo, bueno, lo que yo logro interpretar aquí es que son cuatro dedos. Después de ver el handcam con el dispositivo pequeño, ya me voy a arriesgar y voy a decir que es a tres dedos. Es entre tres y cuatro dedos, no lo sé. No lo puedo asegurar viendo el HUD. Yo diría que son cuatro, pero basándonos en el gameplay que acabamos de ver, su handcam, puede ser que incluso sea a tres. También estamos viendo ya por último temas de su sensibilidad de cámara en un teléfono. Vemos que juega con valores menores a 100. En realidad juega con sensibilidades bajitas y es algo importante también que lo veamos y lo mencionemos porque, bueno, un jugador preciso necesita precisión, ¿verdad? Y eso únicamente te lo da una velocidad bien bajita, controlada, no tan baja, pero eso sí, de mitad para abajo, si es un jugador extremadamente preciso, con preciso como lo es Lucasin. No podría subirla más porque no atinaría de buena manera los disparos, como lo acabamos de mencionar, la primera y segunda bala. La sensibilidad baja también era clave y es súper predecible, pero bueno, mejor verlo en los numeritos. Así que, amigos, yo te voy a dejar todos estos datos. Los estás viendo seguramente en pantalla ahora mismo. Son sensibilidades, el HUD, etc. Ya para terminar, dime qué opinas, dime qué te parece Lucasin. Últimamente, te repito, está dando mucho de qué hablar en la comunidad por su desempeño, por sus clips insanos, por su forma de utilizar la SKS y por la forma curiosa de utilizarlo, porque no nada más es decir, ah, es el mejor, es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? ¿Cómo se desempeña? ¿Cómo juega? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es su HUD? ¿A qué? ¿Cuántos FPS? ¿A qué sensibilidad? Todo esto aquí lo desmenuzamos y aquí entendimos por qué Lucasin es el mejor jugador brasileño a SKS y también del mundo. Señores, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su cariño infinito. No tengo cómo agradecerlo, señores. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos en la semana. Disfruta de tu domingo, domingo rico. Mañana empezamos a elaborar otra vez. Hoy toca relajarse, como siempre, en este canal. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video